Damos comienzo al pleno ordinario del mes de noviembre, hoy día 30. El primer punto del orden del día... Apagamos el aire. Vamos a apagar el aire, por aquí está el mando. El primer punto del orden del día es aprobación de actas a sesiones anteriores, la correspondiente al día 19 de octubre del 2018. Por eso, he revisado el acta, no hay ninguna objeción. Queda aprobada el acta del 19 de octubre. El segundo punto es la aprobación del presupuesto del ejercicio económico 2019. Traemos hoy a pleno el presupuesto para la aprobación inicial y la información pública. El presupuesto está equiparado entre ingresos y gastos. Son 1.240.000 euros de ingresos, son 1.240.000 euros de gastos. Y bueno, es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto que seguimos manteniendo la convención en el gasto público y para intentar hacer frente a las deudas bancarias y de proveedores que tenemos y poder seguir reduciendo la deuda municipal. Esta es la información pública durante un tiempo de un mes, ¿no? A partir de ahí, si alguien quiere hacer alegaciones, no sé si queréis hacer alguna pregunta o contestamos a ella. ¿Votamos la aprobación? Sí, aprobando. Es el segundo punto. El tercer punto es la aprobación provisional de modificación de créditos con cargo a bajar de otras partidas. Hay algunas cosas que nos urge aprobar y pagar de aquí a 31 de diciembre. Entonces, hacemos una publicación de crédito por valor de 18.900 euros. Estas o el incremento en el incremento de crédito que hay que aprobar para poder pagar ciertas cosas va al Consorcio Turístico de Sierra Oeste destinado 1.000 euros, retribución de biblioteca 200, museo lunar 2.000, otros gastos diversos de museo lunar 4.000, festejo de navidad 1.500, gastos diversos de 1.200 y la mancomunidad de recogida de basuras 4.000. Total 18.900 euros. Y causa baja en interés de préstamo del plan de proveedores 10.000 euros, en seguridad y calles 4.000 y en pavimentación calle Fragua 4.900. Total los 18.900 euros que decimos que se aproban para poder pagar ciertas cosas de aquí a final de año. ¿Aprobamos la modificación? Sí. El siguiente punto, que es el punto cuarto, la aprobación de medidas que permitan la corrección del incumplimiento del plan de ajuste vigente en cuanto al periodo de medio de pago o morosidad deducida a la información contable. Bueno, el Ministerio de Hacienda nos hace un requerimiento, nos dice que incumplimos el periodo de medio de pago, que hay que cumplir leyes a 30 días, tenemos facturas desde hace 6, 8 o 10 años ahí, entonces, por tanto, no le cumplimos. Sobre eso tomamos una serie de medidas y un plan de ajuste para intentar recaudar algo más en ingresos y poder ir reduciendo el periodo medio de pago que tenemos a día de hoy. ¿Esto está en la información pública también? Se lo remitimos al Ministerio y lo pondremos en transparencia. Sí, estará en el público. Tenemos que sacar dinero para intentar bajar el periodo medio de pago y que el Ministerio no nos haga otro requerimiento. Esto surge por la cédula que tenemos, que es la herencia que hemos recibido. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es intentar rebajarlo y cumplir. Aunque, bueno, no es fácil cumplir este tipo de medidas. Y el punto quinto es aprobación de un plan económico 2018-2019 también por incumplimiento de la regla de gasto por motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2017. En el ejercicio de 2017 recogimos una serie de medidas para intentar cumplir y, bueno, ahora lo que nos dicen es que seguimos incumpliendo porque seguimos teniendo mucha deuda y que aprobemos un plan nuevo en el cual, igual, digamos que busquemos ingresos y que intentemos contener el gasto para cumplirlo. Estas dos medidas, tanto esta que con la anterior, viene motivada por la deuda que tenemos y que es difícil rebajarla a corto plazo, a la cual hemos rebajado ya en torno a 700-800.000 euros. El punto quinto, ¿aprobamos el plan? Sí. El punto sexto, que es la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Limitación contra la Violencia de Género, contra la Violencia contra la Mujer, que ha sido el 25 de noviembre. Todo lo que hacemos es, bueno, adherirnos a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y, bueno, pues voy a pasar a leer los compromisos que adquirimos. Nos sumamos a todas las voces que reclaman el fin de la violencia de género, obstáculo insalvable en el camino hacia una sociedad en la que hombres y mujeres vivan en libertad e igualdad real. Recordamos que el asesinato es la última manifestación atroz de la violencia de género, pero que comienza mucho antes, escondiéndose detrás de hechos sociales aceptados y fundamentados en creencias y comportamientos con base estructural y cultural. Situaciones, todas ellas, que alimentan una desigualdad real entre mujeres y hombres y que se traslada en una relación de subordinación y su seriedad de un respeto a unos y que fractura la convivencia y la paz de una sociedad que clama por un futuro sin miedo. Reconocemos los avances que las Administraciones venimos realizando en pro de la sensibilización de quienes continúan instalados en estereotipos desfasados y arcaicos y nos complace ser testigos del incremento de voces que llaman y exigen el fin de una sin razón que se ha cobrado incontables vidas. Destacamos la necesidad de educar en igualdad y dirigimos la mirada hacia las generaciones futuras. Es vital desterrar los roles sexuales y erradicar las actitudes y comportamientos normalizados y consentidos que, instalados en la vida diaria, reproducen y perpetúan la desigualdad, origen de la violencia de género. Esta es una responsabilidad conjunta y, por tanto, la solución debe ser compartida. Agradecemos la solidaridad de todas las personas anónimas que muestran sus condolencias y acompañan los minutos de silencio y fijamos la mirada en quienes, además, se esfuerzan en debilitar la multitud de microviolencias invisibles y sistemáticas que sustentan relaciones basadas en el trato desigual. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y ponemos de manifiesto nuevamente nuestra repulsa y preocupación por el aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres. Nos comprometemos a implementar todas las medidas de coordinación interadministrativa para proteger, defender y liberar a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género. Esta es la declaración. Bueno, nos adherimos a la declaración. El punto séptimo de la acción de cuenta de decreto es de la alcaldía del último pleno ordinario. Los decretos tenemos todas constancias de los que hay. No tenemos oposición hoy, pues no preguntan por ningún decreto. Pasamos a debatir dos puntos de urgencia. Pasamos primero a debatir si es posible incluirlos en el pleno. Entendemos que sí, ¿no? Sí. Y ahora pasamos ya a uno de los puntos. Bueno, el primer punto. Nos han requerido hoy de la Comunidad de Madrid tenemos destinado a gasto corriente en este ejercicio 100.000 euros. En la administración local nos dieron el alta de que estaba correcto. Pero hoy nos han requerido de intervención de la Comunidad de Madrid y que faltan o no están bien justificados unos 28.000 euros. Entonces pasamos a reconocer varias facturas, que es de la empresa de recaudación y de la empresa de ayuda al mantenimiento de la piscina para remitirse a la Comunidad de Madrid con carácter de urgencia. Ese es un punto del orden del día con carácter de urgencia. Y el segundo punto con carácter de urgencia, bueno, motivado por el premio de pago, el plan de ajuste del Ministerio, pues una de las medidas que hemos adoptado es incrementar mínimamente, pero algo en los visitantes al Museo Lunar y Centro de Independencia de la Naturaleza. Entonces se modifican las cuotas que pasan en algunos casos pues de 2 a 3 euros o de 3 a 3,50 euros. Eso nos supone un incremento más o menos en torno a unos 4.000 euros al año, bueno, que nos vienen bien pues para poder ir solventando todos estos problemas. ¿Queda aprobado? Sí. En cuanto a informes de alcaldía, bueno, podemos decir que se ha finalizado ya el arreglo del camino de Navagonda. También hay, bueno, aparte la subvención ha cubierto una parte y otra que hemos tenido que hacer porque había varios tubos de las entradas a distintas fincas que hemos tenido que financiarlo con recursos propios porque estaban rotos, hundidos, taponados y el coste era mayor limpiarlos y reponerlos que ponerlos nuevos. Entonces los hemos puesto, no los ha puesto de hoy una vez acabado el camino. También hemos conseguido que se arregle la vía pecuaria desde la M521 hasta el límite del término municipal en dirección hacia Zarzalejo. Ya también se están acabando, han acabado los trabajos en esta semana. Bueno, estamos acabando de finalizar el envejecimiento con el potro de rara que hemos puesto aquí en el parque, al lado de la carretera. Se ha creado una escuela de triatlón en la cual asisten bastantes niños y vamos a intentar pues dar un empujón e intentar subvencionar, ayudar a esa escuela de triatlón. A ver si es el futuro de Fresnedillas. Y bueno, pues la semana que viene se cubre la plaza del funcionario que había que se ha jubilado después de la posición que se ha sacado y se han presentado 10, 12 personas. Pues la semana que viene pasa se va a cubrir la plaza. Y bueno, no sé si hay alguna cosa más. Seguimos trabajando con distintas administraciones. En reuniones que hemos ido a carreteras. A la dirección general de urbanismo. A la dirección de joselea de presidencia para solucionar el famoso tema de RTEvisión. A ver si lo podemos refinanciar de algún modo. A la dirección de joselea segunda con un plan director de drenaje. Ahora tenemos otras reuniones porque nos da falta compromisidad técnica para los proyectos de adoquina o del municipio. Dirección general de medio ambiente. Nos hemos adherido al portal del suelo de la Consejería de Medio Ambiente en el cual se publicarán el suelo público que tiene el municipio para que lo pueda ver todo el mundo si quiere optar a ello. Hoy hemos tenido casualmente una reunión con la Consejería de Educación por el tema de bloquear la cometida eléctrica del colegio en el cual estamos dispensas de firmar el convenio. Una vez firmar el convenio está aprobado el proyecto y licitarlo. Y hoy la Comunidad de Madrid ha accedido a colocar un generador en el colegio nuevo y que a partir del 8 de enero los niños del colegio antiguo, las clases de tercero a sexto de primaria pasen al colegio nuevo. Nosotros corraremos con parte del consumo de gasoil de ese generador y el resto tendrá que correr con ello la comunidad hasta que se acabe la cometida eléctrica y se pueda tener el centro definitivamente terminado. Estamos también con un plan de protección contra el incendio de forestales en el municipio que es obligatorio. Estamos también negociando con la Secretaría de Educación Civil y diversas reuniones también con el Consorcio Regional de Transportes por nuevas paradas que se van a poner en la línea 669 en la 232 y en la zona del Caño y Colegio Antiguo se va a ubicar alguna nueva parada. Y bueno, seguimos aquí trabajando a un ritmo grande y haciendo buenamente lo que podemos. Pasamos al punto noveno que son mociones. No hay mociones. Y pasamos al punto décimo que son ruegos y preguntas. Si tenéis alguna pregunta que hacer los concejales asistentes y si no vamos a dar por finalizado el pleno. No hay preguntas que hacer. Damos por finalizado el pleno y si queréis a la gente del público contestamos algunas preguntas una vez que acabo el pleno. ¡Gracias! ¡Gracias!